Nos vamos de viaje a Disneyland, así es. Hoy me van a acompañar a hacer mi maleta para una semana pero este es un reto diferente. Esta semana voy a vestir toda la semana de color rosa. Tengo este top. ¿Ustedes qué dicen? No sé si puedo armar los outfits de toda la semana. Es complicado para mí y luego estoy viendo que son cosas rosas de señora. Para los que no saben, el día del mejor Sola Fest me pegué la primer peda de mi vida. ¿Cómo que no me puedo lavar los dientes las 24 horas del día con esto? Imagínense, te doy un beso yo con el olor de esta pasta que has hipnotizado. Clemones, esto de verdad no cabe. Mira, esto está todo doblado, todo doblado. ¡Clemones! ¡Nos vamos de viaje! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! Peones, así es, nos vamos de viaje y nos vamos de viaje a un lugar muy hermoso, muy bien lindo, muy chulo, donde todos los sueños se hacen realidad. ¿Dónde es ese lugar? ¿Alguien me puede decir? Necesito ir. Necesito que mis sueños se hagan realidad. ¿Dónde compro el boleto? ¿Dónde? 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 Sí necesito ir, pero... Creo que al lugar donde vamos no todos los sueños se hacen realidad, pero es un lugar muy lindo. Nos vamos de viaje a Disneyland, así es. En esta ocasión voy a ir a un parque que no conozco y es el de Los Ángeles, uno más a la lista, así que ya solo me quedarían los de los países con nombres extraños que no entiendo y que no sé si pueda llegar ahí con mi apenas español. Pero bueno, estoy muy emocionada porque nos vamos de viaje a Disneyland y este no es un vlog cualquiera. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Perdón, la lengua se me trabó. Luego, así como les decía, este no es un vlog cualquiera. Hoy me van a acompañar a hacer mi maleta para una semana, pero este es un rato diferente. Esta semana voy a vestir toda la semana de color rosa. Así es, me he retado a mí misma a hacer mi maleta de viaje y a viajar de solo un color. Así que el color que elegí es el rosa porque vamos a un lugar muy lindo, muy cute, muy precioso, muy chivisdivis y claro que el rosa tenía que ser ese color de ensueño. Así que el día de hoy me van a acompañar a hacer mi maletuki. Para eso, obviamente, yo ya me les adelanté al súper a comprar cosas que me hacían falta porque no tenía. Esto sí es un reto para mí porque el rosa no es mi color favorito y pues no tengo muchas cosas color rosa. Esta playera tuve que comprarla. La maleta pues ya la tenía, pero me empeñé a que no fuera tan rosa. Solo es rosa de aquí. Pero es rosa. Es rosa y voy a cumplir este reto, ¿ok? Sin nada más y nada menos, no sé por dónde empezar al intentar armar outfits. Acompáñenme a mi closet. Que estás, literalmente, aquí a un lado. Abramos mi closet. Tengo miedo. Tengo miedo. No se espantenme porque yo sí tengo un tanto cochinero. Ok, closet abrido. No ven, no hay nada rosa por aquí. Pero bueno, tenemos estos pantalones rosas que podemos utilizar. Creo que este pantalón es una buena opción para armar algún outfit. Y es todo lo rosa que tengo. Tengo este top. ¿Tienes que dicen se va? A ver, voy a intentar sacar todo lo rosa que tengo y no sé. No sé si lo puedo alublar, no sé si puedo armarlo. Outfits de toda la semana. Ok, ok. ¿Qué más tenemos? Ok, ok. ¿Pero qué me voy a poner abajo yo? Es mi pregunta. Es mi pregunta. Aquí veo opciones. Kwasowski, opciones. ¿Por qué todo es del mismo tono? Oye, aquí yo encontré oro. No me acordaba que tenía estos pantalones. Se me ven espectaculares. Yo creo que mucha de la ropa rosa que tengo aquí, ustedes ya me la han visto. Porque como casi no compro cosas rosas, es complicado para mí. Y luego estoy viendo que son cosas rosas de señora. De este lado se acabó. Esto es una... ¿Frasada? Muy señora de mi parte, no. Ay, señor, ayúdame. ¡Ilumíname! Esto cuenta como rosa. No, ¿verdad? No, lo intenté. Lo intenté. ¿Y esto? No, ¿verdad? Obvio, esto sí cuenta como rosa. 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 ¿Cuenta o no cuenta? Obvio, lo voy a dejar en un sí. Lo siento. Obvio cuenta como rosa. Obvio tiene que ir conmigo. Oh my god, qué bello momento. ¿Ves recuerdan esto? Pírala. Esta va atesorada por siempre en mi corazón. Para los que no saben, el día del mejor sola fest, me pegué la primer peda de mi vida. Y fue horrible, hermana. Fue horrible. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Pero esto no se va conmigo. Esto se queda... Porque luego la puedo perder. Se queda en mi closet. Claro que se va conmigo. ¿Funciona como rosa? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡La tope! Y obviamente este también. Y obviamente esta también. Así que esta yo me la quito, la lavo y la vuelvo a echar a la maleta. ¡Ah! ¡Qué babosa! Faltan los zapatos. Encontré mis zapatos, pero adivinen... Adivinen cuál es el lugar favorito para esconderse de Copito. El closet. Arriba de mis zapatos. Vean, estos pelos lo me latan. Copito estuvo ahí. ¿Cómo me voy a ir a la calle yo con mis botas preciosas, divinas, chulas, brillantes? ¿Quién hace pelos del Copito? ¿Cómo le voy a quitar los pelos a esto, señor? Si ustedes saben de algo que me ayude a quitar los pelos del Copito de la ropa, por favor. Déjamelo aquí abajo. ¿Dónde está la otra bota? ¡Señor, ilumíname! Se ve que está arriba. ¡Ay! A ver. ¡Nuevecitos de paquete! Los voy a estrenar. Voy a sacar los nuevecitos de paquete, que son los únicos zapatos rosas que tengo. Y creo que voy a tener que estar toda la semana con estos zapatos. El olor, imagínate el olor de patas que yo voy a traer. Todo por los retos, todo por los retos. ¡Ay! Antes de cerrar aquí, aquí tengo yo ya una punza. Se ve increíble, ¿no? ¡Incredible! Una funda rosa para mi teléfono. Me siento muy chicas pesadas. ¡Ah! Este es el tema de este video. Chicas pesadas, muy bien. Me faltan bichinis, trajes de baño, bichinis. Pero bueno, ahora sí viene lo chido. ¡Ahora sí viene lo chido! Armar los outfits. Está muy complicado, la verdad. Pero creo que todo puede suceder. Por ejemplo, este puede ser un outfit muy básico. Con este hoodie. ¡Ajá! Este pantalón así. Como de vestir. Y este y los telicitos rosas, porque pues no tengo otra opción. Imagínense, te llego yo a Disney con estos zapatos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué dijeras más bien? Dicho, porque tú no vas a hacer nada. Yo soy la que voy a caminar. Pero ¿tú qué dijeras si me dieras así? Es más, te voy a poner un ejemplo. Chido el outfit, ¿no? Está el perro, ¿no? Vamos a correr. Vamos a hacer unos ejercicios, bebé. Que si nos vamos a una montaña rusa. Allá voy. Que si el Mickey está dando fotos allá. Allá voy. Y para que vean que no les estoy mintiendo y estoy cumpliendo el reto súper bien. Aquí ya tengo mis calzones. Son calzones rosas. ¡Qué vergüenza! Y tengo un chichero. Creo que nomás encontré uno. Así es. Nomás encontré uno, así que me va a tocar lavarlo. ¡Diablo, señorita! Ni modo. Y es lo que hay. Aquí encontré calcetitas rositas. Obviamente no me voy a llevar las demás. Solamente me voy a llevar las rosas. Un par. Dos pares. Ay, ¿quién me peinó? ¿Quién la maquilló? Dos pares y son las únicas que encontré. Así que me va a tocar repetir. Clase de tukis. Y pues nada. Ahora sí, yo creo que esto va a ser muy sencillo. Voy a ver los outfits y se los muestro. Y bueno, es ahora sí, ya todo está listo. Ya tengo mis outfits acomodados. Esta es mi primera opción. Este es un enterizo con el blazer. Obviamente este también me va a funcionar si quieres hacer ejercicio. Entonces me voy a hacer ejercicio con este. Y todo bien. Un conjunto de shorts y suéter. Pues tengo que andar de sport. También hay aquí como de las calcetas y los cartones que me voy a poner. Este es un pantalocito así muy lindo. Con esta camiseta. Acá hay otro conjuntito de shorts y camiseta. Fine, va muy bien. Llevo también este shorts por si me dan ganas de correr. O algo. No, estoy preparada, mi amor. Estoy preparada para todo. Aquí tengo otro conjuntito también. Este pantalón con esta cosita. Y por último tenemos el que ya les había mostrado. Que es este pantalón. Así de vestir. Con este hoodie. ¡Qué elegancia la de Francia! Está muy bonito y está muy acolchonento. Por si hace frío, pues hace calor. Yo voy preparada. Pero bueno, ahora los outfits están listos. Solo me queda arreglar el resto de las cosas que me tengo que llevar. Como las cosas de aseo personal. Cepillo de dientes y algo que les quiero mostrar. Muy lindo. Como no tengo tantas cosmetiqueras rosas. La decepción. La traición a mí. Opté por estas bolsitas de viaje donde voy a meter mis cosas de aseo. Soy personal. Todo se está cayendo. Nada coopera para mí hoy. Mi cosito este. Para... Ya saben, ¿no? Mi pasta de dientes en la Barbie. Estoy muy emocionada. No veo yo que diga que es rosa. Pero el empaque es rosa. Y quiero saber si es rosa de verdad. Y a qué sabe. Yo se lo quiero saber. Si es rosa. Y tiene brillitos. No me importa. La voy a probar. No. Como que no me puedo lavar los dientes. Las 24 horas del día con listo. Imagínense. Te doy un beso yo. Con el olor de esta pasta. Que has hipnotizado. Y vean esta cosa que también encontré. Es gel. Gel. Pero tiene estrellitas. Y brillitos. Para andar así como que un poco que peinadita y demás. ¿Qué más? Ah, pero se estaba echando yo aquí. Cepillo. Pasta. Estudorante bebé. Crema bebé. Cepillo de dientes. Oye, ¿qué no había dicho cepillo? Cepillo. Cepillo. Me va para peinar. El perfume Daniela del Mar. Vean esto. Real se llama Daniela del Mar. Lo compré en un CDS por 4 dólares. Esto huele precioso. No crean que este perfume es idéntico a uno que ya existe. No crean que es una copia de Lina Deluxe. Algo así se llama el otro. Se lo voy a poner por aquí. Pero este lo encontré antes de comprar el otro. Y salvo mi existencia. Este me costó 4 dólares. El otro cuesta como 200 dólares. Una cosa así. Tú sabes los pesos que yo me ahorré con esto. Yo dije, denme 4. ¿Qué ofertón? Y me compré 4 en el CDS por 4 dólares. Claro que yo también llevo mi gran escena. Me compré una guisona porque sabía que me iba a dar set estando aquí. Que es Rosita. Y un chocolate por eso se me baja la pica. Listo. ¿Qué más llevo? Falta mi cepillo para peinar. Mi cepillo para peinar, mi espejo y mi maquillaje. Y claro, no puedo faltar mi plancha para el cabello para poderme peinar. Pero tengo dos opciones. Tengo esta y tengo esta. Las dos son rositas. Pero ustedes qué dicen. Yo creo que esta. Porque esta me puede quedar así. Mejor vamos a lo seguro. Y casi olvido el rasguillo. Yo tengo lista todas las cosas. Casi, casi. Y más me hace falta. Creo que estoy aquí. Pero dejen acomodo todo para ver si la maleta se irá. Porque yo voy muy campante con esta maletita. Y yo no sé si todo me va a caber ahí. Ah, mi maquillaje. Ay, mi chicle. Que se olvido mi maquillaje. Esta es mi bolsita y soporten. No tengo otra bolsa rosa. Así que me va a tocar esta. Este va a ser el verdadero reto. Meter todas las cosas en la maletita. Ese sí va a ser un reto. A ver, a ver, a ver. Pijama. Lista. Ay, los cabezones van aquí. Esta la voy a gustar para los cabezones. Lo voy a intentar doblar lo más que pueda para que no estorbe. Y no haga mucho gusto, pero yo no sé doblar. Hijo de su mausas. ¿A qué no va a tener sensación esto? No voy a tener espacio para nada. ¿Quieres que te haz más? Dios mío, señor, sálvame. Parece que sí. Señor, mi Dios, me has mirado los ojos. Wow, estoy anonadada. Anonadada. Señor Jesús. Mío, ¿qué me ocupo? Mi cupirán. Mi maquillaje. Llegó la hora de la hora. La hora de la verdad. La hora de pintar este tránsito. Dámale tú. Esto solo es... ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Esto solo puede ser una misión para Césia Loaiza. Lemones, esto de verdad no cabe. Vean. Esto está todo doblado. Todo doblado. Voy a intentar lograrlo. Espero que las cosas aquí adentro no se rompan. Deseenme mucha suerte y dejen su lindo like si ustedes creen que yo pueda cerrar esta maleta. ¿Me tienes fe o no me tienes fe? ¿Y por qué no estás suscrito? Te di una oportunidad y no te suscribiste. Tienes tres segundos para suscribirte. Ándale. Más te vale, perre. Ahora sí. Ya con todo su fuerza y su equipo. Enviado. No puedo ser. Cierrate. ¡Auch! Lo logramos, pleones. Sí se pudo. Sí se pudo. ¡Lo logramos! ¡Se cerró! Aún es momento de poner la canción del video. No creía en su estima. ¡De mi celular! Me siento totalmente satisfecha. Y bueno, pleones. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like. Y si te gustaría ver estos outfits, ve a mi Instagram para que vayas y los veas. Y estés pendiente de si los uso o no los uso. O si mejor te miro comprándome otras cosas. Sí, a veces somos tan locos. Nos vemos en un próximo video, pleones. Chao, bye. ¿Por qué no te suscribiste, loco? Te lo dije. ¡Mi cera! ¿Ya te suscribiste? ¡Te suscribiste! No te suscribiste. No te suscribiste. No te suscribiste.